No es un avión, tampoco un cohete, es... ¡Mamaravilla! Hace meriendas en un segundo y predice el futuro diez veces más rápido. Se cambia en un santiamen. ¡Mamaravilla! Y lucha porque estemos felices. Abraza y escribe al mismo tiempo y al final tiene tiempo para ella. ¡Gracias Mamaravilla por ser la heroína de mi vida! ¡Mamaravilla! ¡Gracias!